ah y no más de nada y gracias por pagar mis estudios y ayudarme a ser profesional siempre y así que bueno gracias a ti por tu donación de pelo muchos chicos te lo agradecen ojalá le hubiese alcanzado a uno siquiera y no la toxina no 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 parchado parchado Créele a la gente A mí no me creas nada Son falsísimas ¿Cómo? ¡Parcho! Y dándole explicaciones El señor que da explicaciones ¡Dándeas explicaciones! No, no, es un chiste Nada más ¡Ah! 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 Espera, espera, espera Miren la diferencia Miren la diferencia Un segundo Un segundo, un segundo, un segundo Mi micro, perdón, perdón Miren, yo no tengo un micro profesional Man, a mí, o sea Ustedes vienen acá para el chisme nada más Pero uno no gana lo suficiente A costumbre, sé lo que hay ¿Dónde está el clip que quiero mostrarles? Esto Miren la diferencia entre mis dos amigos, ¿ok? Miren, ¿eh? Uno lo tenemos así ¿No me crees? No Créele a la gente, a mí no me creas nada Son falsísimas ¿Cómo? No, ese de ahí está haciendo su chiste Ya No le hagas caso Dando explicaciones, ¿cierto? Uno dando explicaciones Ese es mi chico O sea, él Él vivió dos meses conmigo Y así lo convertí en eso Por otro lado Créele a la gente, a mí no me creas nada ¿Qué son estas oraciones? ¿Pero qué? ¿No me crees? No Créele a la gente, a mí no me creas nada Son falsísimas ¿Cómo? No, ese de ahí está haciendo su chiste Eso fue como un ¿Cómo? ¿A quién le has mandado hacer nada? Que a mí no me ha llegado nada Sí Sí Dando explicaciones Dando explicaciones Dando explicaciones El señor Andy Insane ¿Ya ves? ¿Lo manda a dormir y qué? ¿Lo manda a dormir y qué? No juego a decir Así, de una más Espera, espera Perdón, perdón Creo que Creo que le pidió perdón No me acordaba de esa parte No me acordaba de esa parte No juego a decir No pidió perdón No pidió perdón No pidió perdón Me tiró la pelota a mí Pero no pidió perdón No pidió perdón No, no, no Él Por favor Señal ¿Qué? Señal No, no No fue gol No fue gol No fue gol No fue gol A ver si no te da miedo No, qué puto miedo Está muerta, no se mueve Es que tienes que moverla O nada, ¿no? Se murió Sí, se murió Ah, es que Ah, es que mandaron 800 bits No mandaron 6, 6, 6 bits O sí O sí Ah, sí O sí Ah, sí No, chat Yo no me asusto, ¿eh? Yo no me asustí No, chat Yo no me asusto Película de terror Solo voy a decirte amigo Que una vez me pediste Que Cuando te vea mal Te haga reaccionar Y El señor Landímerino Que yo conocí No da explicaciones De sus actos Nada más dir eso Ante insane No hubiese hecho eso Eso es parte de El sane El sane El sane Eh No ha pasado tanta novela Hoy día, ¿no? Para los que se perdieron ayer Ayer lo estábamos jodiendo Eh Pues nada Mañana ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Qué rica Me equivoqué Sonido Eh O sea Yo creo que los stream Desde mañana Van a estar más divertidos Porque como vamos a estar nosotros Nosotros vamos a estar jodiendo Jodiendo Ya centrado Porque Él es el único Que está con Que está yendo con alguien O sea Somos cuatro hombres Y Gia Entonces vamos a joderlo De una manera Que va a ser Mucho Mucho contenido Mucho contenido Así que Mañana Mañana Va a ser Pero No eran 15 personas No A 15 mujeres Van a ir Pero no van a estar Con nosotros Todo el rato Está bien Pues no sé Si ya perdía uno más Más para nosotros Pues no Así aparte Pigot Pigot está libre Así que O sea El hueón O sea Si Andy ya lo perdimos O sea Más pues no Tocata va a ir Con su novia ¿Cómo así? Tocata va a ir Tocata va a ir Tocata va a ir Tocata va a ir Pero no O sea Igual si A ver Quieren que vea este A ver Así que Andy se va a ir O sea Yo Lo único que le prometí A Andy Es que Le prometí Que le iba a dar Un buen cumpleaños ¿Qué? Un buen cumpleaños Ir a River Sí Y va a ir River Puebla Boca Deportivo Bocali Tigres De México Va a ir Palmeiras De Brasil Y vamos a hacer Un mundialito Ahí Y Tú sabes Estados Unidos Está que Juega fuerte Últimamente Así que También Puebla 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 Puebla